Hola a todos, otro día en el taller aquí con Juanpa y vamos a explicaros qué estamos haciendo sobre la CBX 750. Ya conocéis un motor 4 cilindros de los años 80, comparte motor con la CB750 como curiosidad. Y bueno, vamos a ver qué estamos haciendo y lo explicamos todo paso a paso. Buenos días, hoy nos vamos a dedicar al cableado de los mandos simplificados. Estos son los mandos simplificados. Como verán, vamos a instalar unos mandos que en vez de interruptores funcionan solo con botones. Y para ello tenemos que hacer una operación a corazón abierto de la instalación eléctrica. Aquí tenemos los mandos antiguos. Si las ponéis en comparación veréis la diferencia en tamaño. Que toda la piña se ve reducida a dos botones. En el otro lado también iría de forma simétrica, pero con tres. Si se fijan, el cableado viene demasiado extenso. Esto lo hacen por seguridad con sus conectores. Y todo esto lo vamos a eliminar para eliminar el cableado. Y para eliminar el espacio que utiliza todo esto. Si es un objetivo de las customizaciones, simplificarlas al máximo, incluso abarcando el cableado. Entonces, para ponerlo más bonito, también hemos cambiado los intermitentes. Y como más detalle, el cableado va por el interior del manillar. Aquí ya lo hemos instalado. Y tenemos el cableado que sale del interior del manillar. Claro, porque no solo va del mando, sino también en este caso añadimos del propio intermitente. Que es un intermitente MotoGadget de puño y homologado. Al igual que el retrovisor, que me han dicho, se vende más o menos en kit. Un dos en uno de MotoGadget. Intermitente y retrovisor. Interesante el combo. Entonces, aquí tenemos unos relés especiales que nos van a ayudar a transformar el mando solo de botones en interruptor. Con una señal momentánea vamos a poder cambiar las luces y vamos a poder accionar el intermitente, bocina y arranque. Tenemos que limitar todo este cableado y simplificarlo con unos relés. También tenemos que tener cuidado de dónde ubicar el cableado para que no se... Para que no se pille, ni se corte, ni se queme. Para que no se rompa con el accionar de la dirección y que no se vea debajo del depósito. El depósito, por cierto, de CB750 Ford Super Sport. Es una CBX750, su depósito original está ahí arriba. Piedra bastante picoso, anguloso. Y este es perfecto. Se busca sobre todo por su línea café racer total, como veis, paralelo al suelo. Y bueno, son depósitos muy buscados. Y lo teníamos para clientes, se lo propusimos y accedió. Me parece una acción estupenda. Bueno, siguiendo con ello... Espera, Juanpa, una cosa. Mucha gente nos va a preguntar seguro acerca del coste. De cuánto cuesta instalar los mandos simplificados. Entonces, bueno, por hacer un desglose rápido... Hacer un desglose... Todo depende también de los mandos que elijamos. Hay varias versiones. Hay unos MotoGadget, otros que usamos nosotros Motone. Y hay otra versión de una piña simplificada mucho más reducida, que solo se pone en la izquierda. Pero que en horas de trabajo nos va a llevar casi todo lo mismo. Que son entre 4 y 6 horas de trabajo con el cableado. Más los relés, más los botones. Más el propio material. Como decía Juanpa, está MotoGadget, que es una marca buena y también cara. Luego está Motone, que es una marca muy similar, por no decir igual, a precios más económicos. Por ejemplo, a MotoGadget tenemos los intermitentes. Y los mandos simplificados serían marca Motone. ¿Qué ronda más? Los 70-80 euros, ¿me suena cada uno? Sí. Un poco más caro el de 3, el del otro lado. Sí. Entonces, bueno... Bueno, acababan sacando cuenta. 80 por 260, más los relés... ¿Cuántos serían entonces? Otros 100 euros de relés y material eléctrico. Y la mano dora que comentabas, 4 horas, ¿no? 4 por 5, 20... Pues 460 euros. En torno a 450, 500 euros, saldría la reforma. Es un cambio pequeño, pero para la gente que va al detalle con la customización, sin duda se nota. Aquí detrás también tenemos los mandos simplificados colocados sobre la R100 RS. Y aquí se puede ver la marca Motone. Y este hombre, si no recuerdo mal, el de la GS también tenía una especie de mandos, ¿no? ¿Qué estoy viendo ahí? Sí, también esa va a ir con una piña simplificada. E intermitentes de puño, estoy viendo, los motogavios. Una R1200 GS. Año 2004-2005, si no recuerdo mal. Pues bueno, siguiendo con esta, vamos a tener especial cuidado de no reducir el diámetro de los cables, porque estos resisten cierta tensión y no podemos jugar con eso. Recuerden que un cable más fino se calienta muy fácil y eso puede iniciar un incendio. Vamos a tener cuidado, sobre todo en los elementos eléctricos que tienen mucha carga, como por ejemplo las luces y el regulador de voltaje y demás, que soportan mucha tensión y mucho amperaje. Bien, siguiendo para atrás, aquí en esta moto hemos vaciado la parte debajo del asiento, estamos reubicando el material eléctrico. Para dejar todo, pues nada, con objeto de simplificar la moto, se busca mucho esta reforma que es vaciado bajo el asiento. Se deja el amortiguador a la vista y el resto quedaría todo hueco. Estamos reubicando elementos eléctricos como puede ser la centralita, el relé de arranque y el regulador de voltaje, que aquí ven le he hecho un soporte para que quede escondido, pero a la vez refrigerado, porque es un elemento que entra en calor. Ahora se está viendo todo, cuando ya la moto esté 100% montada ahí en el suelo, la verdad que queda todo ocultísimo. Hay que agacharse a esta altura para poder verlo. Exacto, taparemos, enfundaremos los cables. Y aquí tenemos la batería, que sería una batería de litio, que ocupa menos espacio y pesa menos. No pesa nada, desde luego. Y la vamos a ubicar. La cogemos así, con dos dedos. Y este sería su soporte, además del propio soporte para el calling, artesanal por cierto. Esto irá unido al asiento que hemos hecho en monoplaza. Por si alguien quiere ver la marca. Voy a hacer un segundo, Juanpa. Y también quería comentar otro punto. Siendo una moto del año 84, no solo es customización, sino también hay detalles de restauración. No es obligatorio, pero bueno, ya veis cómo están las botellas y los colectores. Para los colectores, por ejemplo, hay mucha gente que opta por meterle una cinta anticalórica. Es cierto que a la gente le gusta cómo puede quedar, pero muchas veces se utiliza para ocultar desperfectos en los colectores, ya sean roces, golpes u óxidos. También otra opción es sacarlos y pintarlos con pintura anticalórica o sustituir la línea de escape completa por otra que se vende actual, como por ejemplo Marvin, una estadounidense que se llama Mac, si no recuerdo mal. Bueno, además en esto vamos a cambiar el cuenta kilómetros con sus testigos, por lo que tendremos que adaptar el cableado al cableado de la moto para que funcionen los testigos. Aquí vamos a conservar la fusiblera de origen, que está en buen estado. Sí, le faltaría la tapa por encima. Exacto, eso lo ponemos después. Y bueno, vamos a ello. También hemos tenido que cambiar el mando del acelerador. Que era de marca domino, italiano, ¿puede ser? Sí, este es marca domino, ya que está incluido de origen en la piña de mando de luces y en la parte izquierda la misma piña también incluye el tirador de aire. Eso es. Que lo hemos sustituido por otro universal y hemos puesto a punto los carburadores. Y otro punto, Juanpa, también hubo que hacer una reparación. ¿Por dónde fugaba aceite esta moto? Esa moto había tenido una caída y había directamente arrancado el tornillo que sujeta la parte, la tapa de embrague en la parte inferior. Sí. Entonces hemos hecho un tornillo que vaya fijado en el bloque, así que estaba arrancado con una tuerca para que haga fuerza sobre la tapa ya que tenía una fuga. Aquí también se ven los indicios de la caída del razacillo este. Todo es mejorable, pero a esto es lo que queríamos decir con lo de parte de restauración. Son motos con años y hay muchas veces que son motos de un único propietario que se las compraron cuando eran jóvenes. Son motos ya de cierta cilindrada y peso, las siguen teniendo sus propietarios mayores y se les acaban incluso cayendo al suelo hasta en parado. Entonces muchas veces se las compramos a un solo propietario y la vende por no uso y es que directamente se ven que no son capaces de cogerla ni maniobrarla. Pero bueno, con mucha pena nos la venden porque a nadie nunca le apetece vender un vehículo, eso es así. Y bueno, este es el motivo principal de manetas dobladas y desperfectos de golpes en depósitos, reposapiés, etc. O sea, caídas tontas, pero bueno, que no afectan a la estructura de la moto, que esto sí sería importante que estuviera todo en su sitio y sin daños. Tenga cuidado al comprar una moto, como en este caso que era carenada, el carenado puede ocultar vicios y puede ocultar jugas de aceite y golpes que hayan reparado el carenado y no la parte interior. Sí, eso tiene una cosa buena, que es que conserva mejor toda la pintura, porque no recibe golpes ni ninguna piedra, el bloque motor ni nada, ni los colectores, pero sí que puede llegar a ocultar, como dice Juanpa, desperfectos. Así que nada, eso es todo y seguiremos publicando, seguro que os gusta esta moto, ya que es un muy buen proyecto. Venga Juanpa, nos despedimos.